Todo es amor Todo es amor, que no se te olvide por favor, desde el paraíso comenzó el amor y siguió el hechizo del amor, todo es amor, todo es amor, jóvenes y ancianos Saben del amor, que no se te olvide por favor, desde el paraíso comenzó el amor y siguió el hechizo del amor, todo es amor Todo es amor, pobre o millonario tiene un amor, que no se te olvide por favor, desde el paraíso comenzó el amor Y siguió el hechizo del amor